En el show de las Bersi Style, ellas son, a ver si no se me olvidan ninguna, ellas son Lidia, Mar, Mireia, Paloma, Paula, Bersi Style Málaga, aplauso para ellas! Un gran éxito en todo el mundo rico y en Nueva York, lleva con el título Monta Mi Caballito, es de la firma del gran compositor criollo nuestro, Bobby Capó, así es que para ustedes Monta Mi Caballito, cortijo y su combo cantando Ismael Rivera. Monta Mi Caballito, cortijo y su combo cantando Ismael Rivera. Monta Mi Caballito, cortijo y su combo cantando Ismael Rivera. Monta Mi Caballito, cortijo y su combo cantando Ismael Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!